Bienvenidos a la clase número 2, mis niños y niñas. El día de hoy vamos a conocer el número 5. Así es, así que le vamos a cantar de bienvenida una canción al número 5. El número 5, el número 5, es así, es así, como un conejo, como un conejo, orejón y barrigón, orejón y barrigón. El número 5, el número 5, es así, es así, como un conejo, como un conejo, orejón y barrigón, orejón y barrigón. Así es, observen muy bien el número 5 y podemos ver aquí que tiene las orejitas, ¿verdad? Y también tiene una pancita, una barriguita, tiene una barriguita muy, muy grande, por eso es barrigón. El número 5 es el número barrigón, así lo vamos a conocer. Muy bien, ¿y qué tal? Sí, para conocer aún más el número 5, vamos a ponerle algunos elementos, ¿verdad? Así que vamos a contar hasta 5 el día de hoy, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí encontramos las 5 cabecitas de payasito, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar de elemento y vamos a poner unas pelotitas, ¿sí? Vamos a contar hasta 5 las pelotitas, ¿verdad? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, muy bien. Llegamos ya al número 5, ¿verdad, mis niños? Muy bien, entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? A reconocer visualmente el número 5. Ya aprendimos la canción del número 5, ¿verdad? Ya hemos contado algunos elementos y ahora vamos a darnos cuenta qué líneas conforman el numeral 5. Así que vamos a poner atención acá, este número 5 que tengo aquí y podemos ver la primera línea del número 5. Es una línea horizontal. Muy bien, una línea horizontal. Voy a pasar mi dedito por aquí. Es horizontal. Muy bien, ustedes también en su hojita de trabajo, aquí está la hojita de trabajo, van a pasar su dedito mágico por la línea horizontal del número 5. También acá en el libro tenemos también el número 5 en nuestra página 118. Entonces, con nuestro dedito mágico repasamos la primera línea del numeral 5. Así es. Vamos, 1, 2, 3. Vamos, comenzamos. Línea horizontal. Muy bien, vamos a pasar algunas veces, ¿ya? Eso. Muy bien, con nuestro dedito. Ahí está la línea horizontal. Ahora vamos con la siguiente línea. Bajamos un poquito. Eso. Ya no es una línea horizontal, ahora es una línea vertical. Muy bien. Vamos, varias veces la línea vertical. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos por la próxima línea. Ahí es una línea curva, una línea muy curva, porque recuerden que el número 5 es el número barrigón. Muy bien. Como un conejito, ¿verdad? Que tiene mucha, mucha barriguita. Vamos. Hacer esa línea curva. Empezamos. Eso. Muy bien. Para abajo, ¿verdad? Para abajo. Para abajo. Eso. Para abajo. Muy bien. Otra vez. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar desde arriba. Nuevamente la línea horizontal. Vamos. Línea horizontal. Vamos nombrándolas. Línea horizontal. Línea vertical. Una línea curva. Muy bien. Otra vez. Línea horizontal. Línea vertical. Línea curva. Muy bien. Vamos a cantarle nuevamente la canción al número 5, ¿sí? Vamos. Ahora sí, ya que se la saben, pueden cantarla. Ahora vamos. 1, 2, 3. El número 5, el número 5, es así, es así, como un conejito, como un conejito, orejón y barrigón, orejón y barrigón. Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Lo hicieron. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir cantando. Y mientras cantamos, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en nuestra tarea? Tienen que colorear los payasitos, ¿verdad? Ya contamos los payasitos y las pelotitas. ¿Cuántas hay? 5, ¿verdad? Así como los deditos de nuestra mano. 5 deditos. A ver, vamos a contar los deditos de nuestra mano. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos, vamos. Extiendo la mano. Ahora los vamos a recoger. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahí como que temblaron los dedos, pero sí lo podemos hacer. Muy bien. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 deditos tengo en mi mano, ¿verdad? Y asimismo hay 5 payasitos aquí representando el numeral 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a trozar y pegar papelitos para adornar el número 5, ¿verdad? Aquí pegamos papelitos, coloreamos los 5 payasitos que ya contamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá en nuestra tarea del libro? Vamos a leer lo que dice aquí. Vamos a contar los elementos. Ya contamos los elementos, ¿verdad? ¿Cuántas pelotitas había? 5 pelotitas. Muy bien. Y dice, pinta con lápiz de color anaranjado el número que corresponde. Eso quiere decir el número 5. ¿Con qué color lo van a colorear? Color anaranjado. Muy bien. Con color anaranjado. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad de esta tarea. Ahora voy a reconocerlo. Aquí hay mi tablita, ¿verdad? Ustedes también en la tarea tienen ahí una tablita y tienen que reconocer el número 5 entre todos esos números que están ahí, ¿verdad? Hay números que ya hemos aprendido. Hay otros números que vamos a conocer. Pero lo importante es que tenemos que reconocer el número 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes me van a ayudar aquí en mi tablita a encontrar el número 5. Recuerden que el número 5 es como un conejito, como orejón y barrigón, ¿verdad? Aquí estas vendrían a ser las orejitas del conejito y esta vendría a ser la barriguita, ¿verdad? Entonces, voy a buscar números que sean igual a este. Eso quiere decir números 5. Muy bien. Entonces, voy a empezar por la primera línea. Voy a buscar aquí entre todos esos números que están ahí. Hay bolitas, palitos, curvas. Tengo que encontrar solo el número 5. Muy bien. Voy a empezar por el primer número. Y veo muy bien este número. ¿Tendrá pancita? Sí, tiene una pancita, ¿verdad? ¿Y orejitas? También tiene orejitas. Entonces, eso quiere decir que es el número 5. Muy bien. Entonces, lo voy a encerrar. Así. Eso. Muy bien. Voy avanzando y me encuentro con el número 1. El número 1, ¿cómo es? Es un palito. No tiene pancita. Eso quiere decir que no lo voy a encerrar. Voy avanzando. ¿Este es el número 5? No. El número 5. ¿Este es el número 5? No. Este es el número 2. Muy bien. Muy bien. O avanzo. Uy, aquí me encontré como con una pancita. Pero, ¿tiene orejitas? No tiene orejitas. Entonces, no es el número 5. Avanzo acá. Tampoco. Tampoco. Aquí tiene una correa, un cinturón para que no se le caiga los pantalones. Eso no. Es el número 5. ¿Acá? ¿Tiene pancita? Sí, tiene pancita. Entonces, el número 5. Lo voy a encerrar. Muy bien. Busco pancitas, pancitas, pancitas. No hay pancita. Sí hay pancita. Entonces, encierro porque es el número 5, ¿verdad? Busco una pancita más acá, otra pancita. ¿Este tiene una pancita? No. ¿Eso es una sillita? Al revés, ¿verdad? Muy bien. Avanzo. Este no. ¿Este tiene una pancita? Sí. Es el número 5. Lo encierro. Avanzo acá. Aquí está el patito tomando el sol. Y otra vez me encuentro con un conejito. Entonces, ese es el número 5. Muy bien. El número 5. No se olvide del nombre de ese número. Del número barrigón. ¿Cómo se llama? El número 5. Es el número barrigón. Lo encontramos, lo buscamos, lo buscamos. No hay, no hay por aquí. ¿Este es el número 5? Sí, es el número 5. Entonces, lo encierro. Tengo que observar. Muy bien, ¿verdad? Así me demora lo que me tenga que demorar. Pero, solo voy a encerrar el número 5. Acuérdense ese nombre. 5. Otra pancita. Entonces, lo encierro porque es el 5. Aquí hay una pancita, pero no tiene orejita. Entonces, no es. Una sillita al revés. Otra pancita. Y si tiene orejitas. Es el número 5. Muy bien. El número 5. Entonces, lo encierro. Y ahora sí, he terminado mi tarea. Entonces, ya sabemos que las tareas del día de hoy es adornar el número 5. Ya sea con papelitos o coloreándolo de color anaranjado. ¿Verdad? También tengo que colorear los elementos que son los payasitos. Y en la otra tarea, tengo que contar las pelotitas. Muy bien. Y luego voy a encerrar los números 5 que encuentre en la tablita. Muy bien. Vamos a quedarnos cantando la canción del número 5. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3. El número 5. El número 5. Es así. Es así. Como un conejito, como un conejito, orejón y barrigón, orejón y barrigón. Bravo, bravo, bravo. Lo hicimos muy bien. Muy bien, chicos. Espero la evidencia de esa tarea. Háganla muy bonito. Bueno, yo, vamos. Pues vamos, pues vamos. Bueno, vamos. Gracias.